Respecto al partido del sábado, Pumas lleva dos victorias en esta campaña, ¿realmente es un rival tan fácil como se ve en el papel? No, sabemos que todos los partidos, los primeros, tienes que jugarlos, tienes que entrar a ganar, porque solo así puedes ir a ganarlo, Pumas es una gran institución, un gran equipo y bueno, tenemos que pensar en que podemos ganar el partido. Bueno, el equipo ha mostrado cierta mejoría, ha ido de menos a más en el torneo, ¿a qué se debe toda esta mejoría al final del torneo? Bueno, son momentos que sabemos que tenemos que cambiar, de repente el equipo, no nos estaba funcionando un esquema y tuvimos que cambiar a otro, nos funcionó un poco el día de viernes, trataremos de seguir así para el sábado tratar de ganar. Bueno, respecto a que en algunos partidos el equipo muestra cierta falta de contundencia, ¿qué podemos esperar al respecto? Es una oportunidad, es que se te presentan, fallas o metes, son una oportunidad de gol nada más. Muchas gracias.